Hola, soy Santiago Tawar, alcalde de Benito Juárez. Y te quiero compartir cómo desde Benito Juárez construimos el futuro chilango. Trabajamos en el brindaje total de Benito Juárez. Estrategia, más policías, unidades de proximidad, inversión en tecnología e inteligencia. Somos la alcaldía más segura de la Ciudad de México, según del INEGI. Ocho de cada diez vecinos se sienten seguros en nuestra alcaldía. En Benito Juárez promovemos la denuncia del delito. Aquí a los delincuentes se les enfrenta, no se les abraza. ¡Suscríbete al canal!